Miren, aquí estoy sintonizando la televisión HD con esta antena que encontré en un vertedero Esta es la de Chilevisión, aquí estoy en Tocopilla, UChile TV, bueno, Chilevisión móvil, TVN HD, NTV y TVN móvil En la ciudad de Tocopilla ya tienen dos canales de televisión abiertos, o sea, los partidos de Chile ya los pueden ver